y bien auditorio estamos platicando con los familiares de cuatro profesores detenidos hace exactamente tres meses en un operativo que realizaron autoridades federales y estatales profesores que no quedaron internados en reclusorios del estado de Oaxaca aun cuando los delitos se cometieron o los presuntos delitos que se les imputan se cometieron en esta entidad ellos deberían estar como ya lo han mencionado tanto sus madres de los profesores como la representante legal de la sección 22 deberían estar internados en reclusorios de Oaxaca sujetas a estos procesos que siguen y que están en manos precisamente de jueces de Oaxaca no se explican el motivo por el cual fueron trasladados a un reclusorio de máxima seguridad a un reclusorio federal trabajando estos procesos un juez federal vía exhorto un procedimiento que se hace sumamente tardado señora Juana García su hijo Abel tiene un procedimiento del fuero común sin embargo esto no ha sido motivo para que las autoridades acepten la petición que han hecho ustedes que han hecho los abogados para trasladarlo a un reclusorio de Oaxaca no señor, no, para todo hay negativa completamente se lo hemos insinuado, le hemos explicado que queremos que estén aquí que si su proceso va a seguir pues que lo hagan aquí en el estado pero no señor, es una negativa completamente ha habido ocasiones en que nos tratan con tanto despotismo sí, con tanto despotismo como por ejemplo el señor Heriberto ayer en lo que hablaba viera cómo se le notaba la sonrisa no se dolía, no tiene corazón a nosotros nos estaba doliendo mucho porque fue una decepción tremenda la que llevamos más él se le veía la sonrisa gozan, gozan con con la este gozan con el sufrimiento de nosotros y ellos saben perfectamente bien porque como se les dijo ellos saben que son inocentes porque no son culpables si ellos son unos son unas personas que son profesores se lo llevaron nada más por defender sus derechos ellos no son delincuentes ellos sí lo saben por eso se les dijo por qué tienen miedo de traerlos aquí cuál es el coraje que les tiene pero no nada más la única explicación que da porque no hay cupo y que no hay cupo y que pues hay que veremos cuando se termine que se está terminando un hospital un este un seferezo se está terminando ese seferezo todavía se le dijo y cuando se termine ese seferezo cuándo va a ser quién sabe cuándo o cuánto tiempo va a durar después se traen a otros presos de otros lugares como ya los han traído los llenan y de nosotros pues se siguen quedando allá pero es que no nos da ninguna 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 esperanza ninguna razón no nos da ninguna explicación nada más es una cerrazón tremenda es una cerrazón tremenda no nos dan no nos atienden lástima lástima que ese tipo de autoridades tengamos nosotros lástima de ética que tengan ellos porque se burlan de nosotros se burlan del sufrimiento de las gentes no nos hacen caso yo si por estas declaraciones o me llega a pasar alguna cosa a mí por mi enfermedad yo los hago responsables ¿tienen miedo ustedes de que algo les pueda pasar por estar exigiendo por estar demandando que se aplique la justicia de manera imparcial? allá con ellos porque pues como los tienen allí y como realmente a ellos en una ocasión dice que les pasan diciendo ustedes no sé quiénes son pero pues son personal de ahí ustedes no van a salir ustedes se van a quedar aquí aquí se tienen que quedar por cuánto tiempo ustedes qué van a salir para ustedes no hay salvación entonces yo digo que esa es una incriminación la que están haciendo los están este pues ahora sí que los asustan por ejemplo Roberto tiene tiene sufre de la tos sufre de gastritis no sé si lo están atendiendo o no no, no sé porque cuando hablan ellos por teléfono nosotros quisiéramos preguntarle algo pero cuando tantito hablamos por ejemplo te están atendiendo bien cómo estás alguna cosa si hay algo que no les conviene a ellos inmediatamente nos cortan les cortan la comunicación porque nada más son cinco minutitos escasos escasos entonces sí están escuchando estas conversaciones yo creo que sí sí yo creo que sí entonces por eso sí yo sí tengo miedo pero responsabilizo a las autoridades tanto federales como a las autoridades de aquí como al gobernador como a las autoridades de aquí de Oaxaca también porque son es injusto lo que están haciendo con ellos sí señora Guillermina tiene usted miedo pues sí miedo a mi integridad y a mi salud más que nada me da miedo de no volver a ver a mi hijo me da miedo porque este temo le estoy echando muchas ganas a la vida pero pues a veces el cuerpo ya no resiste me apena muchísimo esta situación por la cual están pasando estas dos madres Guillermina Segura y Juana García Ramírez ojalá y las autoridades tengan un poquito de sensibilidad y pues pongan a gente un poquito más sensible en la atención a estas dos no solamente a estas dos porque nos está platicando que la mamá de otro de los profesores también está pasando por una situación muy muy delicada no sabe pues a dónde a dónde destinar su atención ¿verdad? a un profesor detenido o a otro de sus hijos en una pues situación de salud que lo tiene en una etapa terminada sí así es licenciado yo sí quisiera ahondar más en la denuncia pública en contra de Heriberto Antonio este es el funcionario de Heriberto Antonio pero quién es Heriberto Antonio qué cargo tiene Heriberto Antonio actualmente es el director general de reinserción social que pues depende de la subsecretaría de prevención y reinserción social dependiente de la secretaría de seguridad pública Heriberto Antonio es el director general el director de todos los directores de los diversos reclusorios del estado por eso es nuestro nuestro señalamiento directo a él y se pide la destitución inmediata de este funcionario al cargo que ostenta toda vez que está siendo que está abusando del poder que tiene que está siendo que está provocando una omisión a su función encomendada como funcionario que tiene no es creíble no aceptamos nosotros el que no haya cupo en alguno de los reclusorios puesto que el juez federal le ha pedido informes de los ingresos y de los egresos de los diferentes reclusorios y se ha negado a dar esta información estamos haciendo lo propio legalmente pero si queremos hacerlo público que este funcionario ya no debe estar al frente de esta dirección de reinserción social es atentar contra los derechos de los ciudadanos de los procesados de llámense procesados llámense sentenciados todos tienen derecho a una a una defensa a una adecuada defensa y ahora nos damos cuenta porque muchos o la mayoría de la sociedad dice las cárceles están llenas de inocentes nos damos cuenta por qué y ahora que estamos viviendo de cerca todos estos obstáculos que nos pone Heriberto Antonio nos atrevemos a decir este funcionario no debe estar al frente de esta dirección y seríamos cómplices si nosotros no pedimos su salida inmediata de esa dirección licenciada cuando usted me comentaba que solamente les han permitido una sola certificación de lesiones este es un trámite de cuántos que han realizado ustedes desde hace tres meses se realizaron sobre todo en el expediente 209 se han realizado se han promovido varias diligencias tengo que decirlo que ahí la juez también está siendo cómplice de este de este tipo de arbitrariedades la juez Gabriela Graciela Maldonado ella es la titular del juzgado primero de lo penal todo objetó todas nuestras pruebas objetó promovimos un incidente no especificado ahí para el traslado nos los negó también con un documento poniéndose de acuerdo con ahora entiendo con este Heriberto Antonio y con el director de Santa Maris Santa Maris Cotel para mandarnos este documento el 5 de noviembre donde dice que se niega la anuencia de CUP nosotros apelamos a la resolución de la juez puesto que nosotros estuvimos comprobándole acreditándole que es lo que estaba ocasionando con la negativa del traslado de los compañeros la desintegración familiar el permitir el seguir siendo el compañero allá torturado físicamente y emocionalmente y ella negó una resolución favorable apelamos nosotros la resolución de esta juez estamos ya hace dos días nos informaron ya que nuestra apelación ya está en la tercera sala penal que pues en estos días vamos a acercarnos a ver si nos recibe el presidente del Tribunal Superior de Justicia porque tiene obligación de atendernos porque son servidores públicos y tienen que dar indicaciones a sus magistrados que se conduzcan apegados a derecho nosotros presentamos diversas pruebas hemos presentado muchas promociones nos las acuerdan con las postergan con mucho tiempo y como decía la señora el trato despótico para tanto para la defensa como para la familia no queremos un trato especial queremos un trato digno sabemos nuestros derechos pero se han portado de una manera muy arbitraria muy arbitraria yo desconozco si el gobernador sabe de todas estas anomalías o acaso él está dando indicaciones para vulnerar los derechos de sus ciudadanos porque por más delincuentes que fuera algún procesado tiene el derecho a una adecuada defensa y lo hemos notado pues no que verdaderos delincuentes tienen una verdadera defensa y a veces pronto los vemos libres otra vez en las calles esto parece ser un cuento de nunca acabar abogada vamos a una pequeña pausa auditorio regresamos de inmediato a espacio ciudadano vamos y regresamos de inmediato de inmediato